¡Ale! 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 Con lo que les contábamos, con Poncio como capitán, el saludo con Castiglione, partido en marcha, Poncio, el remate, fíjense de qué manera las aproximaciones, Cuenca sin ninguna complicación, la respuesta, la respuesta era Arsenal, fíjense desde dónde, desde lejos, por más que lo haga bien Calderón, que tenga capacidad para rematar, esto marcaba algo, ¿no? Que a los equipos les costaba penetrar con capacidad el área rival, por eso se transformaba en algo mucho más sencillo, el remate desde lejos, muy bien Carrizo acá, muy bien Carrizo, rápido para atorar a Carrera, que se demoró un poco en la definición, más respuesta de Arsenal, lo agarra mal parado Calderón Ajerlo, el remate de Calderón a Desviado, definió mal el gran atacante que tiene Arsenal de Sarandí, el hombre vigente, pidiendo disculpas porque entraban compañeros por el otro lado, Pasalela, parecía tranquilo, ya nos metemos en imágenes del complemento, Ortega, habilita Falcao, muy bien, llega justo al cierre, Josimar Mosquera, el hombre colombiano, convocado por Pinto a la selección de su país, la respuesta de River, había entrado por la noche, este es el remate del chiquito, que también juega por encima del travesaño, había entrado hacia minutitos nada más, reemplazando a Ariel Ortega, lo último de River, se tapaba de la luz que lo molestaba a Bellucci, hace pasar de largo al rival, le pega, cuenca sin dificultades, parece más espectacular por el U, y porque la pelota termina en el tiro de esquina, pero sin ninguna complicación, un partido casi sin situaciones de riesgo.